tutorial donde él pues te voy a enseñar a crear lo que es un cruz desde cero para esto no necesitas tener muchos conocimientos en lo que es pues php solamente debes saber lo básico declarar variables pues también debe de conocer un poco de base de datos como mysql y cómo conectarse una base de datos porque todo lo vamos a ir haciendo paso a paso así que pues no es necesario en este caso sí pues tienes que tener instalado para seguir este tutorial lo que es un servidor ya sea un después un servidor lan o un servidor que en este caso windows san pues yo estoy utilizando lo que es linux gnu linux así que voy a estar utilizando lo que es los servicios desde la terminal así como mysql y vamos a estar utilizando pues un servidor apache porque el cruz lo vamos a realizar en lo que es php así que vamos a comenzar en este caso voy a abrir lo que es una terminal y voy a verificar si los servicios tanto de mysql como apache están funcionando para esto colocamos service apache todos status ok creo que sólo bueno si acá nos da problema vamos a colocar su contraseña y vemos que existe funcionando perfecto y también vamos a ver si mysql mysql punto service creo que es bueno eso es lo único que vamos a verificar vale una vez verificado eso vamos a irnos a la carpeta donde se configuro o configuraste lo que es que se ejecuten los archivos de nuestro servidor en este caso es en la carpeta w en la carpeta raíz carpeta bar carpeta w acá voy a crear lo que es una nueva carpeta que la voy a armar mi primer cruz mi primer guion o el primer cruz lo va a colocar así perfecto listo ahí está primer cruz ok ya está creado nuestra carpeta vamos a utilizar un editor de código un editor de código lo va a servir para pues poder crear archivos y editarlos así que vamos a abrir visual studio code y acá tenemos bueno acá tengo cargado un proyecto así que lo voy a cerrar perfecto perfecto hoy voy a arrastrar la carpeta que acabamos de crear bueno está pidiendo que le des permiso le doy voy a arrastrar la primera carpeta a mi editor de código listo listo ya tengo mi carpeta acá ahora lo que voy a hacer es abrir lo que es localhost en mi navegador acabemos todas las carpetas y acabemos una carpeta que lleva mi primer cruz así que vamos a acceder a esa carpeta mi primer cruz y no hay nada así que vamos a tener que crear cada uno de los archivos que va a tener nuestro proyecto así que vamos a crear primero voy a crear una carpeta llamada módulos vamos a crear una otra carpeta llamada vistas y bueno solamente es la carpeta y voy a crear lo que es un 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 index punto php de esta manera perfecto ahí está un index punto php perfecto hoy si recargo puedo observar que desapareció y ya me está cargando el index muy bien dentro de módulos vamos a tener todo lo que va relacionado a las conexiones a la base de datos y la interacción a la base de datos como insertar eliminar actualizar y agregar en la vista vamos a tener las vistas formularios tablas si es posible ok para el diseño muestra utilizando lo que es vuestra así que vamos a utilizar la versión 4.5 de vuestra esta versión vamos a estar consultando lo que es la documentación de vuestra puntocom así que bueno manténganlo abierto esta ventana porque vamos a estar utilizando lo que es vuestra perfecto en el archivo vista voy a crear un archivo que diga punto php listo pero podemos agregarle vista vista guión a punto php de esta manera perfecto ahora vamos a crear lo que es una especie de de cargador acá en el index así que vamos a abrir lo que son las etiquetas de php y vamos a incluir el archivo include want que solamente lo incluye una vez vamos a incluir el nuestro primer archivo que es punto pleca que está dentro de vistas y dentro de vista de esta vista a punto php esta vista así que vamos a venir al archivo vista punto a punto php y vamos a crear un html versión 5 seleccionamos acá perfecto vamos a cambiar el título vamos a decir agregar una nota vamos a hacer un cruz de notas así que vamos a agregar una nota voy a agregar una especie de formulario acá un form y voy a colocar un un input de tipo text vamos a colocar un playholder que diga el título título perfecto voy a agregar un playholder también perdón un textarea es la cosa y voy a quitar esto voy a quitar el id y las columnas y las filas perfecto así que si yo vengo acá en mi navegador y recargo ahí tenemos nuestro formulario muy básico ok ahora que vamos a hacer que vamos que continúa que sigue después de esto lo que sigue es darle estilos a este formulario para eso vamos a utilizar lo que es bootstrap como ya mencioné venimos a bootstrap a y podemos copiar el css acá copiamos vamos a nuestro html pegamos también vamos a estar copiando los js así que bajamos en la parte de js copiamos y pegamos al final antes del cierre del body perfecto ahí estaría muy bien ahí estaría si vemos cambio ya lo que es nuestro formulario excelente pero si ven esto lo tenemos que ir agregando en cada uno de nuestros en cada uno de nuestros de nuestros archivos que vemos creando acá y también podemos incluirlo acá es decir podemos cortar lo que es la cabecera y pegarlo en el index acá antes de abrir lo que es php lo pegamos arriba y nos estaría quedando de esta manera nuestro nuestro body también lo cortamos y pegamos en el index en la parte de abajo antes del después del include acá ok bueno aquí me falta la etiqueta body ahí estaría perfecto porque se me olvidó cortarlo de acá aquí está esta tarjeta y va a funcionar de la misma manera si observan funciona perfecto así vamos a ir estructurando nuestro nuestra página aquí podemos decir ad podemos decir que día notas genial ya tenemos incluido lo que es esta vista de agregar y aquí estaría ok ya tenemos esto perfecto vamos a darle un poquito de estilo al formulario para que se vea mejor y pues vamos al formulario al vista guion at punto php vamos a cortar este input y vamos a colocar una clase una clase llamada for lo hago con punto for guion grog y dentro meto el input a esta input le voy a dar una clase también que la clase se va a llamar class un for guion control vamos a hacer con el textarea lo mismo así que cortamos punto for grog y pegamos el textarea y colocamos un class colocamos un for guion control y verificamos podemos observar que ha cambiado totalmente nuestro formulario pero se está corrompiendo todo si observan ok podemos entrar este formulario cortando todo el formulario control x colocando un dig con una clase rogue luego colocamos una etiqueta car perfecto luego una una un dig con una clase car pero sería body pegamos dentro nuestro formulario damos damos tabulamos para ordenamos mejor dicho o si no clic clic derecho y format document que lo formate ya perfecto puedes observar que ya el formulario va agarrando un poquito más de estilos acá en rogue vamos a colocar lo que es una nueva clase porque si nosotros inspeccionamos este elemento puedes observar que está ocupando rogue está ocupando todo el contenido de nuestra página entonces si nosotros colocamos acá un margin guion auto perdón es mx guion auto que son clases de bootstrap no se centra porque porque debemos colocar una nueva clase así que vamos a cortar acá cortamos y agregamos una clase llamada col guion md guion 6 que es para eh dispositivos es para eh para eh pantallas ya más grande así que esta clase mx auto lo vamos a quitar de acá y actualizamos vemos que ha cambiado así que eh acá vamos a colocar mx guion auto y y pueden observar que se centra porque porque él está tomando lo que es el margin el margin eh de forma de forma eh pues él está haciendo el cálculo a cada lado entonces eh de esa manera pues lo centramos vamos a colocarle 4 para que se vea un poquito mejor así que estaría quedando de esta manera perfecto para darle un espaciado en la parte de arriba colocamos un margin guion margin y guion 5 podemos darle y tenemos un espacio en la parte de arriba perfecto para el body pues podemos eh venir en el index punto php y agregarle una clase al body class un vg guion dar para que se haga color negro pueden observar que ahí está quedando y se vea bastante bien ok vamos a seguir estilizando lo que es vista guion add para esto vamos a agregarle un botón un botón con una clase llamada btn punto btn guion outline guion success le damos tabular y colocamos agregar perfecto ahí está nuestro botón vamos a darle una clase eh pues un btn guion block y para que tome todo el ancho de nuestra tarjeta perfecto ahí estaría vamos a agregar una nueva clase un punto que es un did si están viendo y no le funciona pues para que funcione eso vamos a instalar una extensión llamada emec eh vamos a ver bueno o creo que es format bueno vamos a ver no me recuerdo muy bien pero es una extensión que bueno esto es para formatear el código ah bueno se llama bootstrap si no mas recuerdo se llama bootstrap ok creo que ya viene integrado bueno instalan este html css support porque el de bootstrap no lo tengo instalado bueno instalan ese porque no se si es el que hace el auto completado así que continuemos colocamos punto y un car guion header perfecto y aquí vamos a colocar un h3 que diga eh agregar tareas o notas de esta manera agregar notas perfecto ahí esta excelente ok vemos que hace un ok perfecto ok vamos a continuar vamos a vamos a agregar lo que son las las tarjetas acá abajo así que vamos a crear un nuevo archivo este archivo se va a llamar eh lo que es lo que se va a llamar vista guion tarjetas o notas punto php perfecto aquí esta ok para esto vamos a utilizar lo que son eh pues clases de bootstrap para darle un poco de más más estilos así que vamos a utilizar lo que son eh las grías de bootstrap para que sea responsive así que vamos a comenzar con did punto y vamos a crear nuestra primera fila vamos a crear rogue dentro punto un col sm doce punto col md guion cuantas filas o cuantas columnas queremos en este caso queremos que en el dispositivo aparezcan tres así que multiplicamos tres por cuatro entonces serían cuatro y lo multiplicamos por tres y ahí tenemos serían tres columnas ok ahí estarían las tres columnas para esto eh vamos a tener que encerrar todo este row dentro de una clase llamada container para que se aparezca eh como un margin a cada lado de nuestra página así que pues ya tenemos ahora voy a agregar un card nuevamente un card guion header y aquí voy a colocar un h4 que diga el título por ejemplo es mis notas vamos a colocar acá y luego un punto card guion body en esto vamos a colocar lo que es una etiqueta p y básicamente vamos a colocar eh tengo que estudiar Laravel por ejemplo venimos y actualizamos y no pasa nada porque porque en el index nos falta agregarlo así que venimos en la parte de abajo del include e incluimos nuevamente el otro archivo punto vistas y notas perfecto venimos y agregamos y ahí estaría ya tenemos mis notas perfecto ahora lo que vamos a hacer es eh copiar esto para que en los demás aparezcan venimos y vamos a copiarlo acá lo pegamos y pegamos nuevamente ok va a copiar nuevamente porque no sea ok voy a copiarlo y lo pegamos pegamos y listo venimos en navegador y actualizamos perfecto ahí estaría ok hoy nos queda pues eliminar estas en los botones de eliminar y editar y ahí estaría ok si seguimos agregando más columnas pues este se va a ir adaptando así que voy a agregar una columna más vamos a agregar dos más y vamos a actualizar acá y pueden observar que se van agregando pero necesita tener un margin cada uno así que después se lo vamos a dar de cuando traigamos los datos desde la base de datos así que vamos a cortar esto y vamos a dejar solamente los tres perfecto vamos a agregar los botones acá en el título o en la parte de abajo vamos a agregar un botón este botón vamos a colocarle editar y vamos a colocar otro otro botón que normalmente creo que no van a ser botón van a ser etiquetas de ancla así que va a ser una etiqueta así que va a ser eliminar perfecto vamos a colocar nuevamente acá y vamos a colocar editar editar perfecto vamos a colocarle un numeral por el momento ahí estaría vamos a estilizar vamos a colocarle una clase btn-outline-info y vamos a colocarle una clase btn-sm para que sea un poquito más pequeño y igual vamos a hacer con el botón de eliminar btn-btn- y este le vamos a colocar danger y btn-sm si venimos a nuestro interfaz ahí tenemos los botones de editar y eliminar perfecto si quieren que esté centrado estos botones vamos a tener que encerrarlo en una clase esta clase perdón si en una clase puede ser una clase rogue y dentro una clase llamada justify justify content center en un dic perdón y dentro colocamos los botones de esta manera venimos y actualizamos y si observan pues no se han centrado porque porque si no me equivoco creo que esta clase lo coloque mal tiene que ir en el row perfecto ahí están están centrado creo que no hace falta este edit vamos a eliminarlo solamente las etiquetas A y ahí estarían perfecto para que se vean un poquito separaditos vamos a colocar de editar una nueva clase que se va a llamar mx-3 que es un margin de 3 a cada lado vemos que ya se separaron perfecto copiamos este edit para las demás tarjetas para que se vean también los botones luego vamos a eliminarlo y vamos a tener que cambiar esto perfecto ahí está se observan ok este scroll no me esta gustando así que vamos a verificar que es porque se esta creando este scroll ok veo algo acá ok 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 veo que es del formulario así que para solucionar esto creo que en el archivo vista-add.php vamos a tener que agregar lo que es una clase corte todo el contenido porque vamos a agregar la clase container container y dentro pegamos el contenido perfecto perfecto ahí estaría muy bien ok hemos solucionado el scroll que teníamos eh horizontalmente vemos que esta quedando bastante bien las notas vamos a colocar acá agregar y se va a ir agregando perfecto vamos a tener que agregar otro archivo para el de editar así que vamos a colocar vista-edit.php este editar va a tener lo mismo que vista-add así que vamos a venir y cortar el contenido vamos a vista-edit y agregar en vez de agregar va a decir editar perfecto cuando le demos en editar nos va a llevar a esa vista perfecto ya tenemos nuestro frontend creados así que vamos a trabajar en el backend luego vamos a seguir tocando estos archivos o editando mejor dicho vamos a cerrar todos nuestros archivos y vamos a colocar una nueva carpeta que se va a llamar mi-vd o vd en esa carpeta vd básicamente vamos a crear nuestro código sql voy a colocar mi-vd .sql porque vamos a generar nuestro propio código sql para crear la base de datos ya que lo vamos a hacer en la terminal y para tener respaldo vamos a tener que ir creando cada una de nuestras tablas en este caso vamos a utilizar solo una tabla y nuestros comandos ok vamos a crear lo que es nuestra primera tabla perdón nuestra primera base de datos para esto vamos a utilizar el comando create database y el nombre de nuestra tabla en este caso voy a colocar notas guion add punto y coma perfecto ahora vamos a crear otra eh perdón vamos a crear las tablas crear tabla así que lo vamos a hacer con el comando create table y nuestra tabla en este caso lo voy a colocar nota nota y vamos a abrir lo que son paréntesis y dentro vamos a colocar lo que es nuestro código para crear los campos que va a tener nuestra tabla nota en este caso vamos a tener un id que va a ser de tipo entero también va a ser auto incrementable auto increment increment perdón auto bien bajo increment ok y va a ser primary gate primary gate de esta manera perfecto colocamos coma va a tener un titulo un title o un titulo en español mejor dicho y va a ser de tipo varchar varchar una longitud de 100 coma va a tener una descripción descripción acá no se admiten eh la tilde así que descripción va a quedar así tal cual vamos a colocar de tipo text iba a colocar varchar pero va a ser de tipo text y ahí estaría ahora vamos a la terminal y vamos a ejecutar nuestro pues nuestro mysql así que colocamos mysql guion u de usuario root guion p de password si le doy enter pues me pide una contraseña pero yo no me voy a conectar con el usuario root así que me voy a conectar con un usuario que ya he creado que se llama jose dead le va a dar enter y voy a colocar mi contraseña perfecto ahí estamos dentro de mi usuario ahora vamos a ejecutar cada uno de estos comandos vamos a copiar este comando y vamos a pegar en la terminal acá le voy a dar enter y me dice un hay un error el error viene que en ciertas versiones no permite guion medio así que vamos a colocarle guion bajo para que corrigamos ese error voy a copiar nuevamente el comando y vamos a pegarlo acá la instrucción sql vamos a darle enter y ahí está perfecto para usar esta base de datos vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos guion pp le puse por error era add pero pp así que ni modo para esto también vamos a tener que crear la tabla vamos a copiarlo y vamos a venir acá y vamos a pegar este código vamos a darle en enter y ahí estaría para ver el valor que tiene esta esta base de datos o las tablas escribimos el comando show data base perdón show table enter y ahí está vemos que solamente tiene una llamada nota que es la que acabamos de crear perfecto ya tendría para ver los campos podemos utilizar el comando describe y el nombre de nuestra tabla en este caso nota y podemos ver los campos que acabamos de crear un id con el tipo que va a ser un entero titulo va a ser un varchar y descripción va a ser text y el permites campos nulos solamente titulo y descripción el id no la key va a ser primary y es auto incrementable perfecto podemos cerrar esto y ya tenemos pues creada nuestra base de datos así que vamos a venir acá en la carpeta modulos y vamos a crear un archivo llamado conexión punto php en este archivo vamos a programar la conexión a nuestra base de datos vamos a colocar lo que es etiquetas de php y vamos a crear nuestra conexión para esta conexión vamos a utilizar vamos a estar utilizando lo que es pdo acá este link se lo voy a dejar en la descripción que es quicktrexchule.com que es un sitio donde pues puedes aprender muchos lenguajes que es tanto html como ccs y pues puedes aprender varios lenguajes acá lo bueno es que está actualizado así que vamos a a ver la parte de mysql database acá vamos a encontrar una parte que dice mysql connect donde vamos a utilizar ese código que nos da acá acá nos da un ejemplo utilizando lo que es mysql orientado a objetos no vamos a utilizar eso acá la programación normalmente que se utiliza que se utilizaba y aquí está un ejemplo con pdo perfecto para esto pues copiamos el contenido y vamos a explicarlo pegamos muy bien para conectarnos a una base de datos vamos a crear un server name o mejor dicho un host una máquina donde está funcionando en este caso es localhost perfecto un username que en este caso yo me conecte con un usuario llamado josedet y un password mi contraseña es jose-deo esta es mi contraseña con la cual yo accedí a la base de datos desde la terminal así que voy a utilizar esos mismos datos para conectarme perfecto también vamos a crear una nueva variable que se va a llamar mi db mi data base o mi base de datos en este caso se llama notas-pp de esta manera le coloquemos perfecto acá tenemos un try y un catch esto lo que hace normalmente es ver si hay errores pues me muestra el error con el catch y si no pues nuestro código funciona normalmente en el catch dentro del catch colocamos los mensajes que queremos mostrar pero en este caso pues solo se esta mostrando el mensaje de la base de datos ok acá en mysql tenemos el host vemos que estamos haciendo una instancia de pdo así que utilizamos lo que es nuke pdo mysql la base de datos o el el motor o el el driver al cual nos vamos a conectar que es mysql el host que sería acá lo cambié en la variable se llama host y nuestra db-nate nuestra base de datos que en este caso es db y nuestro usuario y nuestro password lo dejamos hacer tal como esta perfecto este archivo lo vamos a estar incluyendo en los diferentes archivos así que lo podemos hacer global o podemos utilizarlo en cada uno de los archivos en este caso vamos a utilizar en cada uno de los archivos ok vamos a venir en la parte de acá de módulos y vamos a crear un nuevo archivo add.php que nos va a servir para agregar tareas ok bueno ya explique la conexión que normalmente estos son parámetros que se pasan al a la a la clase pdo le pasamos nuestro usuario nuestro password nuestra base de datos y nuestro host nuestro servidor acá le pasan unos ciertos atributos lo cual pues lo que hacen es activar el modo error y el modo exception para que nos muestre y este mensaje de connect que lo vamos a comentar pero ahorita lo vamos a probar si esta funcionando vamos a venir acá y vamos a entrar a esa dirección que es en este caso sería módulos pleca se llama pues conexión punto php y vemos que dice successful que esta funcionando perfecto muy bien así que hoy vamos a volver donde estabamos anteriormente acá muy bien ya tenemos esto en el archivo add vamos a trabajar vamos a empezar a agregar nuestras primeras notas así que vamos a venir en el archivo vistas vista add y vamos a configurar acá en el input un atributo llamado Nate el cual nos va a servir para obtener los datos en el servidor en este caso voy a colocar título y acá en el textarea voy a colocar otro Nate que diga descripción descripción de esta manera perfecto en etiqueta form vamos a tener que colocar lo que es un atributo llamado option donde vamos a mandar esa acción que el usuario realice cuando le de click lo voy a mandar a la carpeta llamada modulo que en este caso como este archivo se está incluyendo de forma digamos que está en la raíz vamos a entrar a la carpeta llamada modulos pleca el archivo add.php perfecto debemos de especificar otro parámetro otro atributo que en este caso es el method porque método lo vamos a enviar tenemos post y tenemos get cual es la diferencia que post no se ven los datos cuando se envían y get si porque lo envía a través de la url así que lo voy a hacer a través de post perfecto venimos al archivo add.php voy a abrir las etiquetas de php y vamos a declarar una variable que se va a llamar título vamos a declarar una variable llamada título que va a ser igual al post que venga con esta variable reservada vamos a capturar el post que venga a través del campo name que le coloquemos título vamos a hacer lo mismo con descripción vamos a crear una nueva variable y vamos a colocarle descripción usamos esta variable eh reservada de post y colocamos description ok hacemos un hecho de título una coma y de descripción descripción estos son este post que ves acá son variables reservadas que ya vienen en el lenguaje de php existen más variables eh pero en este video vamos a estar viendo solamente lo que vamos a utilizar ok vamos a hacer una prueba ejemplo vamos a enviar algo por ejemplo tengo que que ir a comer por ejemplo eh acá el día jueves le voy a dar en agregar vemos que ya estamos recibiendo los datos tengo que ir a comer pero no está recibiendo el día jueves entonces vamos a revisar en el archivo vistas guion ad.php si es que hemos colocado bien el name vamos a copiar este name vamos a llevar el archivo ad.php y vamos a pegar acá ok vemos que lo puse en inglés por eso que no está funcionando así que lo voy a colocar en español perfecto eh pues los datos ya están llegando si hacemos un reenvío eh ok ok vamos a hacer nuevamente el reenvío bueno ok no no me está mostrando porque la variable no lo he cambiado perfecto hoy sí vamos a ver que ahí está tengo que ir a comer y la otra el texto que le estoy enviando perfecto ya estamos recibiendo los datos ahora hay que guardar estos datos en nuestra base de datos ¿cómo hacemos eso? eh en este caso vamos a utilizar la función include podemos utilizar include want y vamos a incluir lo que es nuestra conexión .php acá en el archivo conexión .php vemos que tenemos una variable llamada con esta variable nos va a servir para almacenar esos datos así que venimos acá en nuestro archivo y vamos a utilizar esa variable así que vamos a pegar esta variable y vamos a utilizar un método llamado prepare este método perdón si este método lo que hace es preparar nuestra consulta así que vamos a colocar una variable llamada ksql y vamos a colocar nuestra consulta sql que es insert into insertame en la tabla nota coloco paréntesis coloco los campos que en este caso título eh coloco acá descripción como valor como valor values le vamos a pasar lo que son este tipo de este tipo de signo porque porque vamos a utilizar eh lo vamos a enviar después de preparar la consulta lo vamos a enviar los datos así que no es necesario indicarlo directamente así evitamos pues eh problemas de seguridad ok vamos a colocar acá en prepare sql perfecto ahora vamos a utilizar lo que es la misma variable o podemos utilizar eh una nueva variable guardado acá smt stmt que es una variable solamente para especificar un statement de la conexión así que colocamos esta variable stmt y vamos a colocar acá execute este nuevo método y acá en execute vamos a pasar los datos de esta manera vamos a indicarle acá eh pues los datos vamos a ver colocar título bueno aunque aquí no requiere un array asociativo sino que lo vamos a pasar directamente vamos a colocar las variables título y descripción de esta manera perfecto al final voy a hacer un hecho o puedo validarlo con condicional puedo decir sí eh si se ejecutó esto podemos colocar en el condicional directamente acá quitamos esto quitamos esto y ahí estaría si se ejecutó esto quiere decir que todo va bien colocamos un hecho que diga insertado perfecto vamos a ordenar un poquito esto que quede de esta manera perfecto ahí estaría muy bien vamos a enviar nuevamente los datos el día jueves vamos a darle en agregar y me dice conecte subseful y me dice insertado perfecto vamos a verificar acá para eh verificar nuestra base de datos vamos a hacer una consulta SQL llamada select eh asterisco from y vamos a colocar nuestra tabla que en este caso es nota punti como al final y vemos que se agregó nuestro nuestro registro en nuestra base de datos ok ahora vamos a hacer un redirect para que nos venga a colocar en esta vista para esto vamos a utilizar dentro del condicional vamos a estar utilizando lo que es la función eh una constante que es header esta función dentro vamos a colocarlo catiu dos puntos y voy a enviarlo a a la vista llamada eh a la vista o al index mejor dicho de esta manera punto php perfecto vamos a probar con un nuevo registro ahora voy a colocar eh leer eh tengo que tengo que leer eh el libro de python por ejemplo vamos a darle en agregar y vemos que ya esta agregado mi nota porque ya me he redireccionado venimos aca volvemos a ejecutar el select y observamos que ya esta aca tengo que leer perfecto ya esta funcionando podemos validar aca ciertos ciertas cositas para que nos inserte por ejemplo si si len perdon len eh sería eh bueno vamos a colocar aca titulo si es igual a vacio que que básicamente que me haga un que me haga un header a locatio pero que no lo inserte si titulo es igual a vacio y vamos a colocar aca y description es igual a vacio tambien que no lo inserte sino que me haga un redirect un header que me lleve al index pero que no lo inserte por cuestiones de seguridad que no se guarde un dato vacio en mi base de datos vamos a probar vamos a darle en agregar verificamos en nuestra base de datos si no se ha agregado y vemos que si ahí esta se ha agregado esto es lo que quería llegar eh ok vemos que titulo si es igual a vacio ok acá podemos hacer una validación que en este caso es con si no mal me equivoco o str len bien bajo str bien bajo vamos a ver vamos a ver ok o link bajo str bien bajo bueno con es para contar la cantidad de un array pero para contar la cantidad de caracteres si no me equivoco es str vamos a ver no me recuerdo muy bien solamente vamos a ver contar caracteres php str len bueno era unido str len de esta manera perfecto era unido no me recordaba vale si es vamos a decir str len si es mayor si es menor si es menor perdón si es igual o igual a cero podemos decir acá ok vamos a cortar esto str len de esto si es igual o igual a cero quiere decir que no hay nada pero si no es igual o igual a cero que haga esto que haga esto aunque el else casi ya no se utiliza vamos a hacer un return cero un return de cero por si acaso continúa vamos a ver vamos a enviar nuevamente el dato vamos a ver si se agregó vemos que ya no se agregó solamente este ya lo vamos a eliminar pero ya tenemos validado esa opción en la parte del backend así que hoy vamos a traer esos datos vamos a crear un nuevo archivo acá lo vamos a llamar get o mejor datos .php bueno lo voy a colocar get obtener datos get datos .php perfecto básicamente vamos a incluir lo que es la conexión básicamente sería casi igual voy a copiar esto para que vean vamos a ver datos lo pego y vamos a tener que quitar esto porque no vamos a enviar nada el strln también porque no vamos a validar nada la consulta si vamos a modificar esta consulta en vez de insert vamos a colocar el select asterisco from nota podemos utilizar el order b acá el order byte que lo ordene de manera por id de manera ascendente as ascendente empezando del 1 al 2 al 3 y no de manera empezando del mayor al menor así que ya tenemos nuestra consulta nuestra tenemos acá nuestro prepare este condicional no lo vamos a utilizar y ahora lo que vamos a hacer acá es básicamente traer los registros vamos a tener que ejecutar stm qon execute esto lo vamos a guardar en una variable llamada result y vamos a hacer esto vamos a tener que la variable result usar un método llamado fetch vamos a ver creo que stmt contiene ese método siempre ok acá está fetch alt vamos a colocar pdo dos puntos luego vamos a colocar que sea vamos a ver acá si me da ejemplos ok no es pdo es fetch fetch dos puntos ok es fetch y va a ser de manera ok fetch 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 ok vale voy a quitar esta variable result porque la vamos a colocar acá result para traer los resultados para traer los resultados así que colocamos result dos puntos y fetch alt vamos a traer todos los datos y lo vamos a hacer a través de la constante esta una variable que se llama fetch no bueno se llama pdo no me recuerdo muy bien pero es pdo p p pdo dos puntos fetch ahí está fetch en este caso fetch asot vamos a traerlo de esta manera perfecto vamos a incluir este archivo este archivo este archivo lo tenemos que incluir en básicamente en nuestra vista en este caso sería en vista notas acá tenemos que incluir ese archivo lo vamos a incluir acá en la parte de arriba colocamos las etiquetas de php bajamos y colocamos include one y colocamos las etiquetas de php que en este caso como estamos en la raíz vamos a colocar módulos pleca y get datos puede que nos de un error puede que no así que vamos a probar y listo porque se han ocultado porque tenemos un error vamos a ver cual es el error vamos a el archivo get datos acá acá tenemos un error vamos a ver si no nos hemos olvidado algo vale todo está bien todo está bien ok vamos voy a comentar esto para ver si perfecto ok como este archivo está afuera entonces entramos a módulo módulo get datos.php conexión.php está en el mismo directorio no debería dar problema ok 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 vamos a ver si está dando problema vamos a ver porque será vamos a hacer un print y un bajo r y vamos a colocar nuestra variable result para ver que datos nos está traiendo vale no nos está traiendo nada voy a entrar a este directorio a módulos a módulos al archivo al archivo al archivo get datos punto php y vemos que si verdad está traiendo los datos a por si está funcionando lo único que no está funcionando acá en nuestra interfaz perfecto perfecto nuestro archivo si funciona pero no está funcionando acá acá en not vista notas será que necesita los dos puntos ok ok ahí está necesitaba los dos puntos no sé por qué pero si lo estoy incluyendo acá eso significa que que acá pues ese archivo es incluido de forma en la raíz pero bueno vamos a continuar ok vamos a generar lo que son filas a través de esas columnas acá vamos a utilizar lo que es php acá incrustado en el html vamos a colocar php y vamos a utilizar el foreach así que utilizamos el foreach que es que es una especie de bucle que normalmente sirve solo para recorrer array y datos así como array asociativo y indexados perfecto yo coloco dos puntos para cerrar con el en foreach así que vamos a colocar acá la estructura sería php en foreach de esta manera y cerramos perfecto ahora dentro del foreach vamos a colocar la variable result que viene del archivo que estamos incluyendo as y acá vamos a colocar nota de esta manera perfecto vamos a cortar este en foreach y lo vamos a pegar donde termine el dip del primer col lo pegamos y vamos a tener que eh mostrarlo en vez de mis notas vamos a tener que imprimir php así que abrimos php hacemos un hecho cerramos php y colocamos lo que es nota de esta manera de esta manera nota y entre entre corchetes vamos a colocar el campo que queremos mostrar en este caso sería título que viene de mi base de datos eh los demás podemos eliminarlo porque el bucle cuando lo recorra lo va a generar automáticamente así que los eliminamos así que los eliminamos y vamos a probar actualizamos y vemos bueno no vemos nada vamos a verificar que datos result perfecto perfecto vamos a ver pista notas voy a quitar esto para ver pues no muestra nada ok vamos a verificar la variable esta ok no muestra nada vamos a colocar nuevamente ok parece que no no está funcionando pero voy a hacer el printr acá para ver si tengo tengo datos en este archivo y voy a colocar la variable result la que viene del archivo vamos a verificar y no bueno no tengo conexión vamos a verificar nuevamente ok no está traiendo nada y no está funcionando ese archivo eh vamos a verificar porque es el problema que no está traiendo nada ok vista notas vemos que acá lo tenemos agregado vamos a agregar punto y como puede que sea eso ok no está funcionando vistas notas punto vistas notas edit add big notas ok vamos a seguir corroborando acá que todo esté bien vemos que acá todo está bien pues en el vista notas vamos a verificar acá módulos que datos punto php ok voy a quitar este formulario solamente para probar algo ok no estoy trayendo nada y no me está mostrando nada que datos punto php ok ok vamos a quitar esto bueno voy a dejar el formulario nuevamente voy a quitar esto vistas notas ok get datos parece que acá hay un problema eh vamos a ver conexión bueno conexión todo está bien solo que acá hay un problema que parece que este archivo no le está gustando algo acá no le está gustando algo acá vamos a colocar el printr ahí ok vamos a verificar que datos bueno todo está bien ok ok vamos a recargar está raro esto pero vamos a verificar el archivo vista notas puede que acá está el problema ok bueno vemos que datos punto modgloss clica que datos no está funcionando y no me está mostrando ningún error vemos que no muestra ningún error así que pues vamos a seguir buscando acá la solución que se puede se puede darle acá es quitar este include y pegarlo acá en vista notas acá venimos y pegamos este esta conexión acá pero esta conexión está dentro de un archivo así que punto perdón acá módulos pleca conexión punto php ahí estaría de esta manera le podemos dar solución y ahí estaría ok parece que no le está gustando de esa manera que lo incluía pero de esa manera se puede arreglar eso vale en la conexión tengo esta línea lo voy a comentar porque me está mostrando ya un texto hoy sí ahí está perfecto ya me está creando todas las notas así que vista notas en vez de tengo que aprender tengo que estudiar la arable voy a incluir lo que viene en la base data así que colocamos etiqueta tphp hecho y la variable nota entre corchetes entonces coloco el campo que yo quiero mostrar que en este caso es descripción perfecto ahí estaría ahí está el último no tiene nada así que ya lo vamos a eliminar ahora vamos a incluir el de eliminar para esto vamos a ir al archivo vista notas y vamos a modificar acá vamos a hacer referencia a un archivo que ahorita lo vamos a crear en el la carpeta modulos este archivo se va a llamar del punto php de esta manera se va a llamar del punto php vamos a incluir lo que es la conexión php acá si lo vamos a incluir la conexión de esta manera porque eehh vamos a ingresar ese archivo así que ingresamos la importamos la conexión y acá vamos a crear nuestro sql nuevamente podemos copiar como ya hemos venido haciendo acá copiamos esto y vale vamos a copiar todo esto y lo vamos a llevar al archivo del punto php acá pegamos y vamos a cambiar la consulta que ya no va a ser un select sino que va a ser un delete delete from nota y vamos a pasar a una condicional un where donde el id sea igual a esta incógnita perfecto ok entonces como vamos a traer un id de allá vamos a tener que colocar una variable acá que va a venir a través del de una petición get colocamos get esta variable get reservada y vamos a colocarle id un id perfecto ahí esta preparamos la consulta ejecutamos pero al momento de ejecutar vamos a tener que pasarle un array con el valor id ya que le estamos especificando un parámetro acá id así que vamos a tener que enviárselo perfecto si todo va bien vamos a validarlo desde ya vamos a colocar en un condicional este execute si todo va bien quiero que me redirecciones y voy a copiar el de el de agregar acá voy a copiar este header así que pegamos este header y ahí estaría perfecto ahora vamos a enviar ese dato acá en el hr así que colocamos punto y lo vamos a enviar a la carpeta módulos pleca y se llama del punto php para incluir este parámetro vamos a hacer uso de lo que es signo de pregunta de cierre de pregunta y vamos a colocar id igual y vamos a colocar código php hecho y vamos a enviarle el id así que denota en el campo id te vamos a enviar este id de esta manera cerramos código php y estaría quedando de esta manera el hr que vamos a hacer lo va a enviar este id a este archivo del punto php vamos a probar actualizamos y vamos a probar el ultimo vemos que ya se eliminan perfectamente excelente ya se eliminan y ya se agregan hoy solo nos queda la parte de editar esta parte pues la vamos a trabajar ya vamos a módulos y vamos a crear un archivo llamado edit.php vamos a hacer lo mismo en vista notas acá donde dice editar incluso podemos copiar esta dirección del hr en vez del eliminar porque es lo mismo solamente vamos a cambiar el archivo así que pegamos acá y en vez que se me envíe el archivo del punto php me va a enviar el archivo edit.php perfecto ahí estaría ahora en el archivo edit.php es algo similar al de eliminar lo único que en vez de eliminar voy a copiar el contenido de eliminar y lo voy a pegar en el de editar así que en vez de eliminar acá vamos a traer un dato vamos a cambiar el delete asterisco from perdón es solo en delete sin el asterisco así que vamos a hacer un select acá asterisco from que me traiga todos los campos de la tabla nota where con la condición el id que le pasamos acá ok vamos a tener que traer esos datos vamos a utilizar el get data la misma ejecución que hicimos acá así que vamos a copiar esta línea solamente esta línea y vamos a en el de edit vamos a tener que traer esos datos así que el prepare lo dejamos y acá hacemos esto ok vamos a ver acá me falta un punto y coma acá perfecto en el veamos ok me esta faltando stmt la función prepare perdón la función execute y pasándole el id ahí estaría perfecto ahí le estamos pasando el id ahora lo que vamos a hacer es que ya no vamos a tener un fetch a volto sino que solamente va a ser un fetch de esta manera solamente va a ser un fetch pdo fetch asot perfecto perfecto ahí estaría ok ahora vamos a ver los datos que trae vamos a hacer un print y un bajo r para imprimir un array result y vamos a imprimir los datos que esta traendo cuando le demos en editar así que vamos a reflejar acá y le vamos a dar en editar y observan me trae solamente un array con la propiedad id y el valor eh titulo y su valor la descripción y su valor perfecto ok ahora estos datos lo vamos a tener que mostrar en el formulario de en el formulario de editar en la vista perdón en la vista edit acá así que vamos a hacer lo mismo vamos a tener que incluir ese archivo llamado edit así que voy a incluir ese archivo acá include include want o solamente un include bueno include want punto pleca modulos pleca el archivo edit punto php perfecto puede que también nos de un error vamos a ver vamos a darle en editar ok excelente perfecto ahí estaría ok una vez incluido lo que vamos a hacer es que al momento de de mostrar los datos me va a redireccionar ee o básicamente vamos a tener que mostrar ese vamos a tener que mostrar ese ese formulario de de editar acá como podemos hacer eso ee al momento de que yo le doy click me lleva un archivo edit punto php me esta enviando a ese formulario ok ok me esta enviando a esa a esa vista ee perdón no me esta enviando a esa vista me esta enviando a este archivo edit yo tengo el dato acá y acá lo que voy a hacer es ee básicamente mostrar estos estos datos pero como lo voy a mostrar ee como ya tengo lo que es esta variable result voy a hacer un header voy a hacer un header vamos a hacer un header ee o directamente me puedo o directamente puedo yo ee también enviar directamente a la vista edit a la vista edit ee vamos a hacer eso mejor cuando yo le de editar en vez que me lleve al archivo edit punto php me va a llevar a la vista asi que voy a quitar esto y en vez de eso me va a llevar al archivo vista guion edit punto php probemos vamos a darle acá le vamos a dar en editar y ok me dice que no existe porque no existe porque se me olvido colocar acá vistas vistas pleca edit perfecto perfecto vamos a darle en editar y ahí está mi formulario ahí está si observan aquí está mi formulario pero no tiene estilos para solucionar eso como ya estoy enviando un id acá voy a hacer un condicional y voy a colocar un comentario que diga vista editar vista editar de esta manera así que como ya estoy enviando un id voy a decir si existe y si existe lo que es un id llamado que viene por get llamado id si existe ese id me va a mostrar esa vista así que voy a hacer un include acá de esta manera para no estar enviandolo a ese archivo sino que cuando yo exista ese id que me muestre esa vista que es que es vista edit punto php de esta manera si existe mostrame ese ese id vale en el elce yo voy a colocar las demás vistas porque cuando estoy editando no quiero que me estén mostrando esos esos campos así que voy a venir acá y voy a pegar acá ok voy a ordenar un poquito acá acá perfecto de esa manera estaría quedando ok ahora en el archivo vista guionnotas ya no voy a enviar a ningún archivo solamente voy a tener que que eliminar esto y solamente voy a enviar el id de esta manera de esta manera cuando yo le de editar va a pasar esto que en el index.php existe un id pero vamos a ver en el index.php ok acá si existe me lo muestra vista edit vista edit.php ok lo que esta ocurriendo acá es que acá esto lo esta haciendo que no muestre pero ahí esta si observan ahí esta mi mi formulario de editar pero porque no están los datos porque cuando yo envié esta petición acá yo voy a tener que que enviarle los datos al backend para que me los muestre en este caso para hacer eso para hacer eso para hacer eso vamos a tener que incluir lo que es esos datos vamos a tener que enviar la petición al backend bien vamos a ver que el archivo vista edit acá vista edit este ya esta funcionando entonces podemos hacer lo siguiente como se esta enviando lo que es una petición edit podemos quitar esta conexión porque en el otro archivo no funcionó así que lo voy a quitar de acá y vamos a tener que incluirlo en el en este archivo de vista-edit acá vamos a tener que incluir la conexión también php porque nos va a dar el mismo problema de esta manera así que voy a entrar a módulos a la carpeta módulos porque ahí esta este archivo módulos módulos pleca y ahí estaría ok vale vamos a incluir también lo que es el otro archivo que sería módulos edit aquí esta .php perfecto listo ahora como ya tengo acá los datos y acá existe también lo que es un id porque observen si hago esto hecho id bueno que viene por get que es un id pueden observar que si yo me vengo acá y le doy en edit ok no me esta mostrando nada vamos a ver ok no me esta mostrando nada pero existe un id acá arriba si observan ese id lo vamos a obtener así que vale vamos a obtener ese id ok vamos a intentar mostrarlo acá para que vean ese id vamos a intentar obtener y en bajo get que se llama id punto y coma y cierre observen acá esta este es el numero 1 significa que es al primer a la primer tarjeta entonces si le doy el numero 2 bueno acá es el numero 4 porque ya he eliminado 2 ok entonces este id ya se esta yendo a estos archivos ya se esta propagando esos archivos entonces ya en teoría ya tengo los datos porque en el edit ya estoy redireccionando ya estoy tomando este id y lo estoy haciendo estoy haciendo la consulta entonces en el archivo vista-edit vamos a mostrarlo acá donde dice en el input en el input en el valor en su propiedad value vamos a mostrar esos esos datos que vienen de mi base de datos así que voy a incluir código php y aquí vamos a colocar esos datos entonces tenemos una variable result en el archivo edit y en esa variable result vamos a entrar en la propiedad titulo titulo de esta manera venimos y actualizamos y acá acá tenemos el el valor que viene de mi base de datos tengo que ir a comer entonces vamos a hacer lo mismo con el valor del del textarea entonces vamos a venir acá y bueno en este caso no tiene no tiene una propiedad value sino que lo vamos a colocar directamente acá colocamos el código php pero aquí va a ser description description bueno description directamente así perfecto description y también vamos a incluir lo que es un value de tipo un value que va a ser perdón es un input que va a ser del tipo hiding y vamos a enviar un valor for lo que vamos a enviar acá va a ser el id que viene de mi base de datos así que vamos a pegar acá y vamos a enviarle el id así que id y el name lo vamos a colocar como id así que colocamos name id perfecto ahí estaría vale en la etiqueta for vamos a colocar el action que básicamente va a ser a un archivo que va a estar en la carpeta módulo ya lo vamos a crear un archivo llamado update.php el método de envío va a ser mediante post y listo ahí estaría con eso ya estaríamos terminando lo que es el formulario y acá tenemos ya que son ya tenemos los datos y ¿por qué no muestra así? porque acá no quiere que dejemos espacio acá en el textarea por eso queda un poco mal el texto ahí estaríamos bien puedes observar que ya está listo donde le damos agregar vamos a enviar estos datos a un nuevo archivo llamado update.php así que vamos a crearlo acá vamos a venir acá y vamos a colocar update.php listo ya creamos este archivo ahora en este archivo vamos a hacer lo mismo que hicimos como el add así que voy a copiar este contenido y voy a pegarlo acá en el update.php y va a ser lo mismo solamente que vamos a agregar un nuevo valor que es el id que va a venir mediante un dato mediante post que es el id perfecto ahí está ok ya tenemos ahí validado todo en vez de insert int va a ser update así que vamos a colocar update y acá va a ser la tabla nota set y los valores que vamos a actualizar en este caso título va a ser igual a un signo de pregunta y descripción va a ser igual a un signo de pregunta y en vez de values vamos a colocar una condición que va a ser where donde el id sea igual a esa pregunta a este signo de pregunta que son los valores que le vamos a pasar donde preparemos la perdón donde ejecutamos la consulta que en este caso estaría quedando de la misma manera título descripción y solamente faltaría pasar el último valor que es el id ahí estaría y lo estaría redireccionando a index vamos a probar porque eso es todo normalmente obtenemos los valores y hacemos la validación aunque aquí también podemos validar y podemos decir si el id es igual a a nada digamos si es igual a nada va a pasar y me va a redireccionar y me va a retornar con 0 ok acá hacemos la consulta que es un update anota set establecer los valores título description where donde el id sea al id que estaríamos editando preparamos la consulta y luego ejecutamos vamos a probar acá en vez de tengo que comer tengo que ir a a a bailar y acá colocamos en la fiesta vamos a colocar en la fiesta perfecto vamos a darle en agregar y vale vemos que no si me está actualizando pero me está borrando los datos si lo he editado si vemos que si me está eliminando los datos ok para que no ocurra esto vamos a tener que vamos a tener que ver acá en el update que está pasando ok dice update notas set título description id ok ok lo que está pasando acá es que en vista edit eh todavía eh no hemos agregado la propiedad name con los con los con su valor que sería título y el tesaria que sería name description eso es lo que estaba pasando ahí que como lo copié y no había agregado esto pues entonces eso es lo que estaba pasando que no tenía esos valores así que en vez de agregar va a decir actualizar actualizar perfecto eh actualizamos y vamos a darle en editar ahora tengo que ir a comer y acá pues el lunes por ejemplo o la cena vamos a colocar vamos a darle en actualizar y ahí está vemos que ya se actualizó eh tengo que ir a comer el jueves y la cena vale vamos a editar este que ya no ya no irá a comer sino que va a ir a a bailar a bailar eh acá en la fiesta sería en la fiesta vamos a darle en actualizar y ahí está tengo que ir a bailar en la fiesta perfecto eh vamos a darle en eliminar está eliminando perfectamente vamos a agregar no agrega nada perfectamente ok vamos a darle en editar vamos a limpiar esos campos y vamos a darle en actualizar y me está dejando los campos vacíos vamos a ver esto para que no lo deje así eh vamos en update acá título si es igual a vacío header ok eh index return ok vamos a ver acá título creo que esto puede que esté eso eso está molestando ahí ok vamos a editar nuevamente vamos a agregar valores vamos a editar nuevamente y vamos a quitar ok si si básicamente el id que le había colocado hacía que no entre al al condicional sino que continuara con la ejecución entonces como el id siempre existía entonces no era no era no era igual a vacío entonces por eso es que no ingresaba a este condicional pero se lo quité y para que no ocurra eso eh tiene que ser tiene que ser un or acá para que no valide solamente el i sino que o eh sería eh si id es igual a vacío podemos decir o id si es igual a vacío pues que me redireccione vale vamos a probar nuevamente vamos a actualizar y vemos que hoy sí hoy sí funciona no me había percatado de eso que acá que era ambos se tenían que cumplir y es que por eso no entraba hoy sí se cumple esto se cumple esta parte pues ingresa y si se cumple esta otra parte ingresa y si no se cumple esta parte siempre ingresaría ok perfecto que ahora lo que podemos hacer es ya validarlo mostrar mensajes acá que eso lo vamos a hacer en otro video para que no se haga muy largo este video aunque ya se hizo muy largo pero lo importante es que eh hayas aprendido como hacer un crook trabajando desde cero hicimos lo que es la base de datos creando instrucciones sql eh cada uno de los archivos lo trabajemos de forma manual y cada una de las vistas lo hicimos estamos trabajando con un index que básicamente como es como un controlador que esta controlando eh las vistas y establecemos con bootstrap y este seria el resultado final ok tenemos tarjetas ok ah el problema falta solucionar el problema este que se pegan ahí ok para solucionar eso lo vamos a vista notas acá en el colmd vamos a colocar lo que es un un en este caso es un un y de 2 podemos decirle un margin de 2 y con esto estamos solucionando eso pueden observar eh para version movil vamos a probarlo vamos a venir aca en pixel 5 y se estaría mostrando de esta manera si observan se está mostrando bastante bien bueno este es el cruque que hicimos en este video así que si llegaste hasta acá pues felicidades porque aprendiste a crear un cruque desde cero y pues hoy solo te queda practicarlo y investigar ciertas cosas que no entendiste en este video así que nos vemos hasta un próximo video y pues chao